Entonces, para una primera entrevista como la que hemos tenido hoy, estamos manteniendo un nivel, hemos entrado, hemos estado aquí, ellos saben que las personas están nerviosas, hemos de tener la mínima calma suficiente como para poder seguir estando aquí de una manera que podamos hablar, hablaremos y cuando se termine esa segunda fase, que será de aquí media hora, será de aquí un cuarto de hora o será cuando sea, pues automáticamente bajaremos y en asamblea concretaremos lo que de alguna forma creamos que se tiene que hacer. Pero siempre entiendo de que de alguna manera hoy no es el final del mundo, hoy estamos hablando, estamos haciendo una acción y esa acción se podrá repetir y se podrán hacer otras acciones cuando se tengan que hacer o cuando se considere oportuno. Por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero también hay una comisión que de alguna forma lo está llevando más bien o más mal y si se lleva mal, pues ya se podrán otras personas. Y si lo llevan bien, lo llevan bien, lo ganaremos todos. De momento, estamos aquí, esperamos, nos llamarán y a partir de que nos llamen, ya vuelva a hablar, volveremos a hablar y que todo el mundo mantenga como se habla, la calma con los conscientes y la tranquilidad para poder, como mínimo, hablar entre nosotros y poder charlar y decir todo lo que nos apetece en la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.